¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bravely Default Y nos quedamos justo por aquí, que nos habían dicho, nos habían hablado un poquillo de la vestal del agua, que la teníamos que buscar, que se llama Olivia Y habíamos ido al templo del agua y todo y tal, y habíamos vuelto Y nos habían dicho que quizás si nos presentábamos al concurso este de belleza, un momentín que me voy a quitar la camisa porque tengo un poco de calor No os preocupéis, se pone una camiseta debajo, ¿vale? No me estáis viendo, pero que nadie se piense que nada es raro, ¿vale? Así que eso, nos tenemos que presentar al concurso de belleza de este sitio, de Florem, que es donde estamos ahora mismo Y nada más, nos habíamos quedado por aquí a ver qué tenemos que hacer Así que vamos a escuchar esta conversación que van a tener nuestros colegis Ideal de la muerte Oh, ideal de la muerte Eh, ¿hay nada ideal de la muerte aquí? ¿Y de qué? Ideal de la muerte, ya sabes, a la moda, así es como se dice en mi ciudad Oh, mira esto, ¡tachán! Un chal de lino floreado antiguo Es precioso y tan ideal Ideal no, ¡ideal de la muerte! Vale, ideal de la muerte ¿Dónde has encontrado uno? Idea, quiero uno ¿A que sí? Me lo regaló mi madre hace muchos años Si te envuelves con él de esta forma, es el complemento perfecto ¡Tope ideal de la muerte! Aunque tú siempre vas a la moda, idea ¡A la moda no! ¡Ideal de la muerte! Tú no te quedas corto con esto de la moda, Ringabel Siempre estás pendiente de tu pelo y tus zapatos están relucientes ¿Qué puedo decir? Me gusta ir perfecto Llevar tu pez es una delicia, y reguí una responsabilidad Zapatos y cinturón a juego Pero eso no es solo el principio, no sabéis ni la mitad Guardo la ropa que más me gusta, para no mancharla, claro ¿Y para qué la quieres si no te la pones? ¿Lo ves, Tiz? Eres el único pueblerino del grupo Próbate este chal Esta temporada está de moda en los hombres Pero esta temporada hace calor ¿Para qué quiere una bufanda si no hace frío? ¿Bufanda? No es una... ¡Ah! Toma, pruébatelo A veces hay que sufrir para ser ideal de la muerte Debo estar ridículo Pues nada, pensaré que es una toalla para el sudor Tiz, estás muy... Eh... I... Ideal de la muerte Un atuendo perfecto para arreglar el jardín Vaya, vaya cuatro, chaval Tú... Tienes pinta de ir ideal de la muerte ¿Qué se dice? Ja, ja Lo último en Florham Esta horquilla espiritual que llevo Claro, es un accesorio imprescindible ¿Queréis una? Pues qué pena Porque los convenciantes no las venden Que quien las vende es un secreto Es verdad que nos dijeron que teníamos que hablar con todas las chicas de la ciudad Para que nos dijeran que está de moda en Florham Hola El otro día cuando mamá... Sí, ya lo miramos eso Hola Esta horquilla cuesta un riñón y medio Pero que es buenísima Vale, o sea, parece que lo ideal de la muerte, entre comillas Aquí es la... La horquilla esa que llevan en el pelo de colorines Lo siento, pero no me interesan ya Lo vimos Ja, ja, ja ¿Y tú qué me dices? Vaya, cada chico es más guapa que la anterior Una delicia para la vista Eh... Ok, vale Hablaremos con más gente, entonces Hola Hola Eh... ¿Mi color de pelo? Aquí no hay... Aquí no hay medios tintes Esto era de broma Da igual Eh... Bueno Nadie me está diciendo nada Simple... Eh... Siempre me he sentido muy insegura con mi cara Mi cuerpo y mi todo Eso ya lo sabemos Ya lo leímos La gente siempre me dice que tenía una cara bonita Eso significa que solo tengo bonita la cara No Ja, ja Soy como un imán para los hombres Y consideramos la belleza como una fuerza de atracción Sí, eso ya lo leímos también, me parece Entonces nadie me va a decir aquí... Más... Cosas... Dentro de lo que cabe Porque no hay más pueblo Para visitar Dentro de lo que cabe otra vez Voy a hablar otra vez con esta señora A lo mejor el hombre de ahí arriba me dice algo Pero no sé Voy a mirar el hombre de arriba A ver si me dice algo Voy a subir esto un poquito de... De volumen Ahí Y porque a lo mejor el juego se escucha como muy bajito Hola Ya va a empezar el festival de la flor sagrada Estoy impaciente Oh, wow Vale Me importa un poquito una mierda La verdad A ver Vale ¿Algo más? Me parece que no Vale Pues me voy Mmm... No sé... Qué tengo que hacer Más o menos A lo mejor si entro en las tiendas me dicen algo Entrar Eh... Vender, equipar... Nada Y en la posada Eh... Nada Digo porque esto también son chicas, ¿no? Dentro de lo que cabe Hola Aquí me van a decir algo ¿Buscáis una horquilla espiritual? Lo siento Me temo que no las tenemos a la venta Hay unos mercadores especializados Que llegan a la ciudad de vez en cuando Parece que son los únicos que las traen Pero si buscáis las últimas tendencias Hoy en día las chicas se tiñen el cabello Como esa de ahí Sí, los llevan todos teñidos Pero me temo que tampoco tenemos tintes ¿De dónde sacan todas esas cosas? Hmm... Tenemos que buscar de dónde sacan el tinte y las horquillas Vale Conversación Y aquí habrá alguien más Nope Pues vamos a leer la conversación Los manjares de Florem Áñez ¿Qué manjares se pueden comer en Florem? A ver si lo adivino Me encantaría probarlos contigo, ¿no? Sin duda Pero además me muero de hambre ¿Vosotros no? Ahora que lo dices Entonces, Áñez ¿Qué nos recomiendas? Eh... Veamos Florem es famosa por sus fideos Oh, y la gelatina de postre Suena delicioso Pero tenéis algo que llene un poco más ¿Qué tal unas obleas de anguila? O... Eh... Más bien Creo que es temporada de perca reina ¿Obleas de anguilas? ¿Qué rayos? Se hacen superponiendo finas capas de anguila De los pantanos de Florem Son muy famosas ¿Y qué es la perca reina? Un pederío muy apreciado por su aroma Nada en río arriba en esta época del año Y se sirven fritas o ensalazón Entonces creo que me pediré una perca reina frita A lo mejor pruebo los obleas de anguila Oh, yo también Obleas de anguila Perca frita y gelatina Ja, ja, ja ¿Qué tal una de cada? Pues... Está... Son conversaciones que no tienen... Uy, tú eres nuevo Hablo contigo Pues eso Eh... Son conversaciones que no tienen Nada que ver con la historia Pero está bien porque Ves un poco las costumbres Y cómo se lleva el grupo Son... Cuando tienen estas cosas en los juegos me gustan Cuando sea mayor Sea... El nivel de tu trabajo Cuando... Cuanto... Perdón Cuanto sea mayor el nivel de tu trabajo Tanto las estadísticas como la fuerza también subirán Dicho de otro modo Si cambias de trabajo Tus estadísticas pueden bajar de forma temporal Así que lo mejor... Sí Pues... No había visto yo a este chico antes Hola La gente... No me dice nadie nada más O es que tengo... Tengo que ir desbloqueando Mierdas de esas Parece que tengo que ir desbloqueando Mierdas de esas A ver... No Eh... Hola Sí, sé que estoy hablando con las mismas de antes Pero yo qué sé A lo mejor me dicen algo nuevo Con mi vieja voy a tenerlos todos a mi merced Ya lo sé Vale Ajá Esta chica me dice algo nuevo Eh, mi color de pelo Máquina en medias tintas Tintas, ¿entiendes? Está igual Lo llaman petalio Es lo más de lo más Por supuesto Yo lo descubrí primero ¿Otras modas? ¿Cómo que...? ¿Cómo que os lo voy a decir? Flores no necesitan más bellezas Aparte de mí Gracias Jue, nadie quiere decir nada Pero algunos hombres de por aquí Conocen mucho mundo Puede que estén al tanto de las novedades Ah, si es así Contadmelo todo Qué perras están aquí Hechas todas, eh Joder A ver, pues hablaremos con algún señor ¿Hola? No Este no Desde luego ¿Y tú? Este sí El señor verde Sí ¿La última moda? Aquí no importa Olvidaos de tanta novedad Yo quiero ver lo más sexy Una opinión fundamentada Una mujer tiene que ser atrevida No hay más que hablar Te pondremos sexy Esa señorita de ahí Va bien encaminada Decidle que os enseñé Un par de cosas Vale Pues tenemos que hablar Con la chica de ¿Aquí entonces? ¿Esta? Eh, no Pero vamos a leer la conversación Quiero esto Y eso Y... Idea Te has llevado a Ringgabell A otra de tus jornadas De compra compulsiva ¿Qué puedo decir? Veo toda esa ropa Y no puedo contenerme Eso está claro Viendo todas las bolsas Que lleva Ringgabell Mis pobres manos Esto lo vale O sea Mirad este vestido increíble Pero idea Ya tienes uno Prácticamente idéntico ¿Qué? Son totalmente diferentes Estas son las cosas Que no entiendo yo De las chicas O sea Yo soy una chica Y no lo entiendo ¿Vale? ¿Lo ves? Este es más corto Es el último grito Si vas a comprarte uno nuevo Cada vez que cambie el largo De... Que cambie el largo Pronto te quedarás sin un duro Sí Y mi economía No me permite mantener Su pequeña adicción Está claro Que la mía Tampoco es para ti Al cohetes No tengo ni un duro No me digas Muchas gracias Tiz ¡Ah! Esa es mi cantera Pobre Tiz Se va a quedar sin dinero A ver Esta es la que nos da Información entonces ¿Ropa sexy? No la vais a encontrar En las tiendas de aquí Os contaré un pequeño secreto El anciano del bosque Viene por aquí Varias veces al año Es un viejo verde Pero la ropa que vende Es despampanante ¿El anciano de qué bosque Para ser exactos? Creo que lo conocemos Idea Un bosque Hacia el sureste Pasando al monte Fragmentum Por lo que he oído Sea quien sea Dijo que conocía A la matriarca Y a la vestal del agua Mientras lo decía Puso una mirada lastiva ¡Tachán! Dat viejo verde Digo sabio verde ¡Ja, ja, ja! Vale Eh, pues entonces Tenemos que ir ¿Quién será Ese mercador perdido? Preguntémosle A la matriarca ¡Ja, ja, ja! Ya lo sabemos Tiz O sea Sabemos perfectamente Quien es el sabio verde O sea No hace falta preguntar Vamos a preguntarle A la matriarca Matriarca ¿Quién es el sabio verde? Matriarca Perdón la pregunta Pero conocéis Algún viejo pervertido Que ven ¡Ah! Estáis buscando Al sabio de Juliana Ni lo dejó Acabar la frase Nunca entenderé Cómo un hombre De su edad Puede viajar Al pie Desde el bosque Juliana Hasta aquí ¿Qué? ¿Hay un camino Que une Floren y Juliana A pie? ¡Perfecto! ¡Vamos! Me han quitado Entusiasmo En ese tono En todo este asunto Son colegis ¿Qué quieres que le haga? Tienen los mismos gustos Por la ropa Y por las chicas Vale Conversación Ropa sexy Me asombra Que el viejo Que el sabio Siga yendo A pie De una ciudad A otra Eso prueba Su enorme compromiso Con la ropa sexy Querida Desde el primer momento Supe que no era Un abuelito corriente Bueno No me importa Haber venido aquí 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 Pero ¿De verdad Queréis que Añez Se ponga ropa Sexy? Me temo Que no entiendo Eso ¿Qué es lo que hace Que un conjunto Sea sexy? Oh vaya ¿Cómo explicarlo? Un momento Añez Querida ¿Por qué estropear La sorpresa? ¿Qué puto hago? Primera cosa Que añadiré Hoy a mi lista negra ¡Dinga Bel! Qué grande ¿Por qué estropear La sorpresa? Que lo descubra Cuando se lo ponga Hay que vestir A Añez A Añez Añez sexy Qué bueno Vale Pues vamos a ir Al caminito Para ir a ver Otra vez a nuestro Colegi El sabio verde Perfecto Pues vamos para allá Tenemos ahí Una misión secundaria Que creo recordar Qué misión secundaria es Y me morí Como unas cuantas veces Así que Para el siguiente episodio A lo mejor habré leveado Para hacer esa Misión secundaria ¿Vale? Por aquí será ¿No? No Por el otro lado Por el otro lado Vale Ya decía yo Digo ¿No tengo esto puesto? Sí Sí lo tengo puesto ¡Oh! Me mantiene el auto Qué maravilla Perfecto Me mantiene el automático Que es maravilloso ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Atalvesando el monte Fragmentum Este Creo que es por aquí Monte Fragmentum Exactamente Ay Qué bueno Realmente me acuerdo Del rollo A ver No sé si es para allá O para acá Hay dos caminos Ah Pero porque este lleva Un cofre Para hacer Vale Pero aquí hay otro camino No sé No sé hacia dónde Tengo que ir exactamente Mil PG Oh Qué guay Bien Bien Eso está bien Vale Por aquí Por ejemplo Porque yo diría Que tengo que ir Hacia la derecha Pero bueno 500 PG Oye Eso también está bien Vale Que me Hola Uno saco Loco Vale No había visto el oso Todavía Así que Vamos a parar un poquito El asunto Vale Ya nos lo hemos cargado Así que Creo que no hay problema Vale No No hay problema No hay problema Lo que nos Lo que pasa es que nos ha quitado La bonificación esa de De indemne Pero bueno Oh Hola Hola He dicho Hola Oh No reunís los requisitos Me habéis asustado para nada Venga Largaos fuera Vale Lo siento Buen hombre Buen hombre Buo Vale A ver Ultra poción Por aquí será Si Pero parece que une por el otro lado Puede ser O al menos Oh Que cookies Que monos Madre mía Pues no fallo Sabes Madre mía Pues no fallo Vale Esencia dulce Han enamorado a Ringabel No Vale Madre mía Pues no aguantan los cookies estos Por favor Saber de dagas No me interesa mucho el saber de dagas Pero bueno Han envenenado a Ringabel Nol Nol Vale Voy a darle aquí un poquito Y aquí otro poquito Y un antídoto A Ringabel Perfecto Y por aquí Ajá Ether Vale Bien Por aquí hay otra salida Ah mira Porque por allí había un cofre Pero es que no me apetece ir para allá otra vez Pues Hablamos con este señor Hola Sombrero rojo Vale Los datos de tu amigo Ia Pues nada Lo de siempre Veo que trabajar duro Guardar Guardar Como siempre Maravilloso Bien Pues vamos para aquí Ya queda poco Que bien Esta caminata ha sido más dura de lo que pensaba Bueno tampoco tanto Oh fuck Espérate Esperad ¿Qué es eso? Vaya ¿Por qué las bestias grandes siempre esperan al final para aparecer? Más vale que os preparéis ¿Qué es? ¿Un dragón? Creo recordar Ah no Vaya Es torterra Madre mía Dat torterra ¿Vale? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Tortuga de tierra Vale Pues voy a hacer Quizá un piro Piro plus Y aquí Atacar A la esta Y Aquí voy a hacer especial ¿Por qué no? Mandoble asesino Vale No ha hecho A pesar de ser de tierra No le ha hecho Eficaz Pero bueno No le ha hecho Pues eso Más eficaz Vale Ataca 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 Y ataca Vale Pero La verdad es que le quita bastante el piro Hacemos todo igual Bien Le ha quitado bastante Ringable Wow Si Si que están quitando bastante Ojo Tiene que tener un montón de vida La tortuga Corre Corre Que se quita la música Vale Vale Ángulo de reflexión Ah Repele Repele la magia Por lo que veo Ostras Le han dejado a él Al pobrecito Le han dejado a ti Ahí un poco tocado Pero bueno Vale 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 Otra moción Vale Ah Todavía tiene Vale Pensaba que era solo de un turno Lo siento No pasa nada Hacemos Pluma de fénix Y la revivimos Da igual No pasa nada Vale Ahí Y ahí Cha-chan Y se la ha vuelto La ha vuelto a matar Que pena Ja-ja-ja Bueno Tengo un montón de plumas de fénix No pasa nada Ahora está en default O cual es bueno Así que no me va a atacar Vale Creo que Con Ringable voy a hacer eso Si porque De momento si Ha hecho brave Cuidado Ullo 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 Illo Que dice Eh No sé cuánto le quedará Pero me Me podría arriesgar Hacer Venga Me voy a arriesgar Hacer Piro al máximo Y que idea También haga brave Al máximo Y le ataque Ángulo de reflexión No Me muero Me muero Me muero Ha sido una mala idea Joder tío Se me olvidan esas cosas De vez en cuando tío 21 minutos llevamos Vale Bien Inicio de partida Espero que no aparezca Con el Bueno si hemos guardado ahí Al final así que Vale Ahora lo hacemos Bien Vale A vez un combate Por favor Venga Pasa rápido Venga Vámonos Uno Dos Tres Cuatro A la A la mierda Vale Vamos a intentar cargarnos Al torterra Este Que yo creo que Sin problemis Vale Ya queda poco Sí Combate Contra torterra Vale Bien Bien Ahí Magia negra Pyro plus Aquí Aunque si es de tierra A lo mejor Podemos probar hielo Aunque no creo que le haga tanto A ver No es pokemon Pero por probar algo diferente Vale A ver si hay algo que sea Eficaz Especialmente Contra Contra él Vale Doscientos y pico Mandoble asesino 546 Lo vuelen bueno Toma Que si Yellow plus Creo que ha puesto punto débil Creo que si Vale Voy a poner así La velocidad Vale Bien No Que perro Vale Notice Hazte ultra poción Para ti Vale Y Áñez Venga Que no lo voy a hacer esta vez Vale Y ahí Default Vale Ultra poción Vale Ahora si Ah Que nunca me acuerdo De que no es solo Un turno Leñe Vale Lo siento Es que Entonces Pues le voy a hacer A Áñez Que cure A todos Por ejemplo Vale Vale Cura A todos Bien Dentro de lo que cabe Es que No se cuando se le va Lo de la reflexión esta Pero bueno Vale Vale Torno Que revienta El torno Cuidado Vale Cura Vale Tiz Áñez Le va a dar Es que como haga otro torno De esos No vamos a dar Mierda A todos Vale Hace default Vale Vale Un crítico Lo cual es bueno Muy bien Atacar Sí Áñez Va a hacer Magia blanca Cura A A todos Cura A todos Ingabel Y Que tiene Tres O sea Puede hacer No ha hecho No ha hecho No ha hecho Brave Ángulo de reflexión Lo ha hecho otra vez Pero cuando se le quita Tío Dura dos 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 turnos O algo así Puede ser Da igual Es que entonces No le puedo atacar Con lo que le hace Efecto Pero bueno Cura a todos Cuidado Que ha hecho un Brave Vale Crítico Torno Madre Vaya Focus That Focus Baby Joder Pluma de Fénix Áñez Atacar Atacar Cuidado Que ha hecho Brave Otra vez Iba a atacar A Áñez Porque Me lo veo Madre Dios Con la tortuga Illo Vale Ultra poción Atiz De momento Áñez Ángela Blanca Cura A todos Ingabel Ahí Por ejemplo Vale Ultra poción Para él Que ataque normal La tía Porque yo que sé Vale Y Vale Voy a atacar así Eh No sé si No Brave no Cura a todos Y Ringabel Pues que ataca Otra vez Es que no veo La oportunidad Supongo que Con Áñez En algún momento De revivir A idea Pero bueno A ver Atacar Con Áñez Revivir A idea Y la La idea Eh Otra vez Lo siento Recurro mucho A ese Minichiste Pero es lo que hay Lo siento Joder Del torno El torno Chaval Da Torno Joder Pavo Pues eso La idea Es atacar Con todos Haciendo brave Así que Objeto Pluma de Fénix A Ringabel Idea Va a hacer Ultra poción A Ringabel Por ejemplo Y se la echa Añez Como no Ángulo de reflexión Pluma de Fénix Normalmente No suele atacar Al revés Pero esta vez Si Esta vez Esta vez Porque no Ultra poción Se la voy a empezar A echar A cada uno En plan No pluma de Fénix No En plan Añez No porque no lo Necesita Pero Ringabel Que se lo eche Y Idea que se la eche A sí misma Ahí está Vale Bueno no pasa nada Mucho Vale Creo que Ahora sí que Podemos Venga porque Tenemos que Tenemos que Acabar ya con esto Vale Ella va a hacer Brave Pero curando Curando a tope No Como que curas A la A la Tortuga Ni de Blas Ni de Blas Curas tú a la Tortuga Añez ¿Desde cuándo Se te ha ocurrido Esa idea De bombero Vale Ahí 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 Idea Brave 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 A Tortuga Vamos Ha hecho default Pero no pasa nada Venga Podemos acabar con ella Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Si no Acabamos con ella Nos revienta Que de vida Que de vida Tiene Tiz No por favor No la reventamos Ángulo de reflexión Vale Ha hecho torno Cuidado Cuidado Vale Ya estamos normal Otra vez Bueno No nos ha reventado Tanto como pensaba Vale Ah mira Tiene lo del ¿Dónde lo veo yo? Hostia Que se me está acabando La batería No A ver Se me acaba la batería Y no puede ser A ver ¿Dónde estás? Ven conmigo No Se me ha enganchado Un cajón Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Madre mía Que tensión Vale Es que no pude levear Desde el anterior episodio Porque si no Se iba a saltar la escena Pero habría querido levear Vale Vamos a darle Un caña A ver Tiz A ver Yo quiero ver Quiero ver la tortuga Atacar Tiene el espejo todavía Que perra Cura A todos Ringabel ataca Idea ataca Vale Vale Ya está Joder Que problemas Ha dado la tortuga Tiz Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale No me da dinero ¿Qué dices? Tiz Sube de nivel Añe sube de nivel Ringabel sube de nivel Idea Ah mira También sube de nivel Mira tú que bien Ha dado mucho de nivel Pero bueno Cortina de luz Y una ultra poción Con las que he usado yo contigo La madre que te parió Pero bueno No pasa nada Ya para el siguiente episodio Le vearé Vale Pues Seguimos Entonces Pues nada Por aquí Vale Pues aquí estaba El bosque Yuliana Este Donde estaba el sabio verde Vamos por aquí Madre mía Tengo aquí el cable Enganchado Con el resto De cables Vale Ahí está Mejor ¿Qué tal? Vaya Vaya Me echabais de menos Jovenzuelos Puede ser A ti siempre Nada sabio No Permítame que le llame Maestro Maestro El encanto Sin igual De sus creaciones Es la clave Para que Áñez Alcance la victoria Va Ya esperaba Que el motivo De la visita Fuese otro Muy bien Podéis llevaros Cualquiera De los mil Vestidos De mi colección Ay maestro No hay palabras Para expresar No estrenos Mi gratitud Y veo Que le apasionan Los cosméticos Que oportuno ¿Puedo? Adelante Utilizan Que más te guste Me parece Que estáis empezando A desviaros Del tema Recordad Que Porque estamos En esto Deleguemos En ellos esta vez Son más duchos Que yo En tales asuntos Está bien Pero Aún así A ver ¿Qué te parece? Es uno de mis diseños Más populares Aquí probándose ropa Se le vea El sombrerito De que aún No se ha cambiado La ropa Nunca He llevado Algo tan Extravagante No No Le queda fatal Demasiado llamativo Es tan vistoso Que lo haga opaca A ella Hay de Sacar su belleza natural No ocultarla Que crítica Tan rigurosa Querida Maestro Metebo Que a este vestido Le falta contundencia Me deja indiferente No tiene algo más Picante Se oye por ahí De fondo sexy Eres atrevido Ringabel Quizás Te paseado Pero Sí Quizás Haya llegado El momento De sacar A la luz El prohibidísimo Bikini Bravo Buenísimo Es tan atrevido Que toda chica Que se lo probaba Acababa odiándome Irremediablemente Estoy soñando No es un poco Presuntuoso Ilegal Hostia Para decir eso Apartada A mi dadatiz No sea No estás preparado Demasiada Tentación Pobrecito Pero si te lo pusieras Tendrías la victoria asegurada Tal Tal es el poder Que ejerce Entonces Me la pondré Estoy preparada Para sacrificarme Con tal de encontrar a Olivia Que coraje Que espíritu tan noble Toma Llévate mi mayor obra maestra Venga Bien Buenísimo Ay Dios mío A ver ¿Estás seguro De que esto es Ropa de vestir? Claro Que sí Yo sé Mejor que nadie Que es la ropa Y lo que no Sí Pero Sí Pero La tela Casi no cubre nada ¿De verdad Está seguro? Antes hablaste de la fuerza De tu determinación Vestal Es hora de actuar Lo hice Pero era Esto no Si me pongo esto Me Me Qué graciosa Estás tenerte Me moriré De una pulmonía Toda esa charla De sacrificio Se va a quedar En nada Añez También debo Mencionar Que mi diario Dice que Añez Llevaba ropa sexy Era alucinante Está mintiendo Añez Antes vi su libro Y no decía Nada parecido Un consejo No escojas La ropa Niña Deja que la ropa Te escoja A ti Pero Vosotras dos Ya está bien La pobre chica Está a punto De venirse abajo Pero ¿Y qué de la victoria? Es que no quieres ganar No Lo llevo diciendo Desde el principio ¿No deseas hacerte Con el título De la más bella? El único título Que necesito Es el de Vestal Si no quieres ponértelo No lo hagas Tampoco Es que haya una norma Que diga Que las participantes Deben vestirse Con ropa sexy ¿No la hay? Entonces No Esto es Esto es Inaceptable Inaceptable ¿Estás segura? ¿No hay forma De que cambies de opinión? Sí Y no ¿Y tú, Tiz? Eres un adolescente Es que El fuego De la juventud No corre por tus venas Estoy bien Es inaceptable Es inaceptable Mi sueño Se ha desvanecido Hecho a chicos Antes de hacerse realidad Lo sexy Es un tema delicado Lo sexy Buenísimo No queda mucho tiempo Para que empiece el festival Deberíamos regresar a Florem Tanto trabajo Para volver Con las manos vacías La culpa es mía Por subestimar el poder Que tiene el atractivo sexual Sexual Perdón No tienes por qué Sentirte culpable ¿Y para qué Imperifollarte O presentarte Como algo que no eres? Deberías mostrarte Tal y como eres Además Creo que así Le será más fácil A Olivia Reconocerte Y si No sé ¿Por qué no llevas La túnica de la vestal? La del ritual O también puedes llevar Una banda Que diga Soy la vestal ¡Asesinadme! Pero ¿Quién de aquí Conoce la túnica de vestal? Nosotros cuatro El sabio Y Olivia Nadie más Además Creo que la túnica Con la túnica Te ves preciosa Áñez Esto Quiero decir Yo Tal y como soy La vestal del viento Gracias Ted Tienes toda la razón Llevaré la túnica De la vestal En el festival Creo que es La elección apropiada ¡Mírate Ted! ¡Qué encantador! ¡Qué bello! Es ser joven Y sentimental La túnica de vestal No tiene nada Que envidiarle A mis otras obras Maestras Espero que os sea útil ¡Ay! Buenísimo ¡Ay! ¡Qué genial! No me dejo nada Por aquí Parece que no Así que lo vamos a ir dejando Por aquí ¡Ay! Qué bueno este episodio Tío Me encanta esta escena Tío De verdad O sea Me río un montón Así que Nada más Espero que os haya gustado Un montón este episodio Tanto como me gusta a mí jugarlo Si os ha gustado Os agradecería Que dejaseis un like Porque os agradece un montón Y ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!